Si nosotros vemos la historia de la iglesia, la iglesia siempre ha tenido que tomar una firme postura en contra de los movimientos de un mundo sin Cristo cuando intentan invadir a la iglesia. Y no hay movimiento tan fuerte en nuestros días como la sexualidad. Saludos, mi nombre es Joe Owen, director del Ministerio Apologético, Respuestas en Génesis. Les quiero extender una invitación a una conferencia a nivel de América Latina, pero en línea, por supuesto, por Livestream, acerca de la sexualidad bíblica. Y el título de esta conferencia será La Claridad Bíblica Ante la Confusión Sexual. Tendremos dos sesiones de 60 minutos y luego una sesión de preguntas y respuestas en vivo. Hoy día nuestros jóvenes especialmente no saben cómo enfrentar este desafío para la iglesia. Cómo mostrar misericordia a un mundo que está sufriendo, pero a la vez ofrecerles un evangelio que es tan exclusivo. Nuestra sexualidad tiene que ver con pacto, tiene que ver con Cristo y lo que refleja de Cristo. Y es hora de que nosotros sepamos responder con gracia y verdad. Espero poderles servir en esta conferencia y espero también su interacción. Los espero para entonces.